Seguimos conectando con nuestros corresponsales y en la carretera que conduce de Nagua-Samaná está nuestra compañera Camila Merejo, con quien hacemos contacto en este momento. Saludos, Camila. Adelante. Gracias, muchachos, allá en el estudio. Nos encontramos aquí en la autopista de Samana-Nagua, en donde podemos ver el gran flujo de vehículos trasladándose. Como pueden ver, Jorge, un parejito para que puedan ver la trayectoria. Y tenemos aquí a las autoridades, como es la policía. Tenemos también a la DGC organizando y ordenando lo que es este tráfico de personas. Recordar como mencionábamos esta mañana, había una fuerte vaguada, una fuerte cantidad de lluvia, en donde ahora ha cesado completamente y han aprovechado los vacacionistas y las personas que se van a trasladar, tanto aquí a Samana como también a las otras zonas turísticas cerca, como Nagua y las terrenas, han aprovechado para desplazarse. Recibimos a las autoridades haciéndose eco de esto y controlando el tránsito, tanto específicamente más con los pasoleros y los que andan en motor, porque no andan con casco, andan con una velocidad sumamente rápida, no respetan algunas leyes y andan rebasando para proteger. Recuerde también usted que se vaya a desplazar en estas zonas, las autoridades prueben esta parte donde tienen que tener cuidado. Cuidado porque es una hora en la cual ya las personas quieren llegar hacia su destino y estamos promulgando esto. Vemos que las autoridades están haciendo su trabajo de horas tempranas y seguir así todo este fin de semana. Es una hora pico, es una hora ya mediodía en donde las personas se están desplazando, las vacaciones ya están llegando, las personas salen a turistear, como decimos coloquialmente, y por ahora ha sido el tránsito aquí en esta carretera principal Samananagua. Y eso es todo lo que tenemos por ahora aquí para todos ustedes. Allá en el estudio se despide Camila Marejo, formación e información para toda la nación. La carretera Samananagua, ahí vimos cómo se mantiene el tránsito en esa zona. Ahí comienzan las personas, ¿verdad?, a recorrer los lugares.